Amores, y como vimos esta noche, fuimos testigos del regreso de Rihanna, por decirlo así, a los escenarios, entre comillas, pues fue la invitada del Super Bowl 2023, esto desde el año pasado, traía mucha expectativa a todos, por supuesto, y bueno, lo primero que está dando de qué hablar es un detalle que notamos los que vimos este show en vivo y en directo, fue que se le notó una pancita a Rihanna, no, una pancita, no, una panzota, se veía bastante abultada, así que posiblemente Rihanna estaría esperando su segundo bebé, sí amores, estaría esperando su segundo bebé, y además por la manera en que Rihanna no bailó casi, la vimos como muy quieta y sabemos que ella durante sus shows siempre bailaba muy bien, hacía unos movimientos muy elegantes, muy sexys, pero realmente muchos quedaron encantados con esta presentación, queremos saber la confirmación de que sí está embarazada, aunque se nota obviamente, pero nada como que ella misma lo confirme.